Hola chicos, bienvenidos un día más a canal, vamos a comenzar con el primer bosquejo, trazamos una línea vertical a la mitad de la hoja y comenzamos a dibujar la posición de los hombros, la cintura, los brazos, para este dibujo no necesitamos tanto detalle de cuerpo, como lo pueden ver también los trazos no son precisos y no pretenden ser precisos. Música Comenzamos a darle un poco más de vida al vestido, en la parte baja del vestido podemos ver que tiene un vuelo, una zona de mucho volumen, lo cual se ve precioso. Otro punto importante a considerar es la posición de los brazos y las manos. Música Sino también me gusta agregar detalles de accesorios. Música 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 Proseguimos con los detalles en el rostro, como pueden ver también se realiza un pequeño bosquejo en la primera instancia. Tenemos el rostro, tenemos el rostro mirando de frente y también tenemos un cabello, el cual tiene mucho volumen, lo cual es perfecto también para este look. Música Y comenzamos a colorear el rostro. Tomamos un color tono 113 Que es un tono neutro con toques cálidos, para comenzar a colorear la piel. Es muy importante partir con los colores más claros y ya luego dar textura y jugar con las luces y las sombras agregando tonos más oscuros. Música 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 Comenzamos a jugar con las sombras en la piel y en este caso usamos un color tono salmón Lo puedes encontrar en el número 27 Música Música Los detalles los realizamos con colores café claro, café oscuro, pero sobre todo café no cálidos, sino neutrales. Eso es muy importante. Y también realizamos los detalles con lápices punta fina. En este caso estoy usando un lápiz punta fina del número 04. Música 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 Comenzamos a colorear el vestido y es importante también darle movimiento al vestido. En este caso se realiza el movimiento y la tela dibujando con estos pequeños trazos el vestido. Música Música Como les dije anteriormente es muy importante partir por los colores claros al comienzo y ya luego ir oscureciendo, jugando con las luces y las sombras. Música 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 Para finalizar el vestido agregamos tonos dorados, lo cual también realza distintos puntos del vestido. Música 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 el accesorio en este caso es un bolso muy sencillo cuadrado de color negro principalmente y blanco y también tiene detalles en dorado para finalizar y tras cámara se realizan los detalles finales y ahora les voy a presentar cómo quedó la ilustración final espero que les guste mucho y yo ya los veo en el siguiente vídeo y